Lo de ayer en Mestalla fue tan, tan, tan escandaloso que ni siquiera la prensa lo ha podido ocultar hoy en las portadas. ¡Vamos a ver! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Han pasado ya unas cuantas horas de lo ocurrido anoche en Mestalla en uno de los mayores escándalos de la historia de la Liga, me atrevería a decir. Y yo sigo en shock. Sigo en shock, la verdad. Tenía una mezcla de ganas de hacer este vídeo de portadas y de ninguna gana de hacer este vídeo de portadas. Tengo ganas de hablar, tengo ganas de desahogarme, tengo ganas de expresarme, tengo ganas de explicar cosas, tengo ganas de reflexionar, pero a la vez es que no tengo ganas de absolutamente nada que tenga que ver con la Liga de Temas y Negreira. Este es vuestro producto. De verdad, es repugnante. Que ya lo he dicho muchas veces, me estoy repitiendo. Y lo he dicho ayer en la crónica, me voy a repetir. Y en las notas al árbitro, me voy a repetir. Esto es el broche de oro que llevamos viendo durante 23 años, que se sepa, en España. Es que es un escándalo, pero tú sabías dentro de ti, aunque fuera de manera inconsciente, que si esto pasa alguna vez, le iba a pasar al Madrid. Le iba a pasar al Madrid. Ya tuvimos ahí un conato en aquel Valladolid-Sevilla, que lo recordé anoche, con ese, ese además lo vi yo en directo, nadie me lo tiene que contar y sé en qué momento el árbitro está pitando y demás. Cuando dispara a Escudero y el balón va hacia portería, el árbitro entiende que ahí se tiene que acabar la primera parte. Eso fue un escándalo. A todo el mundo le pareció un grandísimo escándalo en Zorrilla. Prensa nacional, internacional, hablaban de una vergüenza, como pocas veces se había visto. Pues imagínate eso, pero en el minuto 99 de partido. Que esa es otra. Que esa es otra. Ahora, ¿de dónde sale el tiempo de descuento de ayer? ¿De dónde salen los siete minutos de descuento de ayer? Hay que descontar un minuto por el gol de Vinicius, que fue el 2-2. Hay que descontar unos cuantos minutos por la desgraciada lesión de Diakabi, que esperemos que tenga una pronta recuperación. De ahí no te van menos de tres, cuatro minutos en la lesión de Diakabi. Ya tendrías cinco de añadido. Y luego los cambios. ¿Cuántas ventanas de cambio? Más alguna pérdida de tiempo. El mínimo de ayer son nueve, diez minutos. Con nueve, diez minutos te habrías ahorrado el escándalo, también te digo. Y luego, en el propio tiempo de descuento, que añadió siete, en la jugada del gol anulado, bueno, del penalti que quería pitar, y pitó, y pitó el miserable de Gil Manzano, entre que lo pita, le llaman del VAR, va a verlo, y descubre que ahí todavía no puede robar al Real Madrid, se van otros dos minutos. Luego añadió un minuto y medio más. Todo mal, Gil Manzano. Bueno, todo mal, todo mal depende. Yo ayer estuve en un directo improvisado que hizo Iñaki Angulo en su canal. Sentí lo que era un directo con 15.000 personas. La verdad, no me daba tiempo ni a leer los mensajes, pero no se habló de comida. Ese directo tuvo un fallo, evidentemente. O sea, si no acabas hablando de comida, pues es un directo fallido, evidentemente, pero, o sea, yo le comentaba a Iñaki, Gil Manzano ha hecho lo que tenía que hacer. Gil Manzano ayer hace el trabajo que le piden que haga. No nos volvamos locos. Gil Manzano ayer, luego a lo mejor lo meten en la nevera un poquito para maquillar un poco lo sucesito. Gil Manzano ayer hace el trabajo que le gusta, Medina Cantalejo, a Clos Gómez y compañía. Tal cual. O sea, hace un partido que parece que va bien. De hecho, durante la mayoría de minutos, bueno, era un partido con faltas, tal, pero el Madrid también pegó bien, sin más. No había grandes jugadas que te podían llevar a cierto estrés a nivel arbitral, pero en los últimos minutos lo condensó todo. Un tiempo añadido que fue una vergüenza. Un penalti que se inventa, que si no llega a ser por el VAR nos lo comemos. Pero no es que se invente, que tú lo veas claro, bueno, vamos a ver la jugada. No, es que ya en directo tú sabes que no es penalti. Lo sabes de sobra que no es penalti. Es decir, llega antes Frank García que Hugo Duro y aún así es que Hugo Duro hasta se resbala. Bueno, pues el VAR, ¿cómo lo verían desde el VAR? Que le llamaron tal. Y es que no hay nada a lo que agarrarse. Bueno, pues dijo, vale, no le he podido hacer perder. O sea, no he podido conseguir que el Real Madrid pierda. Voy a conseguir que el Real Madrid no gane. Que es la otra clave, ¿no? Sobre todo que no gane. Y ahí es cuando se inventó, pues bueno, ese gol totalmente legal. Que él anula. No te vendan cual. O sea, los mamporreros oficiales te dicen que pitó un segundo antes, dos segundos antes. Mentira. Están las redes sociales inundadas de vídeos. Algunos de ellos, desde el propio Vestalla, de aficionados de Vestalla, vídeos en los que tú puedes comprobar, sin que te lo cuente nadie, que el árbitro pita cuando el balón está llegando ya a Jude Bellingham. Yo nunca lo había visto. O sea, no es que haya pitado cuando Brahim va a centrar, que ya me parecería llamativo. No es que haya pitado cuando el balón llega a banda. No, no, no. Es que está pitando cuando Bellingham ya va a rematar de cabeza. Hace un amago de pitar al principio. No pita. Sigue la jugada. Y cuando el balón le va a llegar a Jude Bellingham, que remata completamente solo, y es muy posible que marque gol, Gil Manzano pita al final del partido. No lo habíamos visto nunca. Salía el sinvergüenza Iturralde González ayer a decir que entendía, bueno, hablaba de gestión pésima, pero que entendía que la gente del Valencia también estuviera enfadada. ¿Los del Valencia por qué? ¿Los del Valencia por qué van a estar enfadados Iturralde? Ayer el único que puede estar enfadado es el Real Madrid, que yo lo he dicho muchas veces. Menos mal que siempre me gusta poner la coletilla. Si no tienes pelo, otra coletilla. La coletilla de si no nos la roban. En el sentido de, yo siempre os digo, el Madrid va a ganar esta liga si no nos la roban. Pero es que se lo están currando. Se lo están currando. Los últimos arbitrajes, y por último me refiero a unos cuantos ya, que está sufriendo el Real Madrid, son llamativos, cuanto menos. Como le dije ayer a Iñaki, coño, que yo he visto que al Madrid en una misma semana, en dos partidos, le han virlado cinco penaltis. Ante Getafe y ante Atlético de Madrid. En la misma semana. Dos de ellos que pueden ser de los penaltis más claros que yo he visto en mi vida. Uno sobre Orahim, otro sobre Jude Bellingham. Que es que lo he visto yo. Bueno, yo y todos vosotros, claro. Lo he visto luego el tema civilino este de las faltas barra tarjetas. Que el equipo rival se pone a repartir, no hay tarjeta y de repente en Madrid hace una falta, una protesta, hay tarjeta. Sibilinos, penaltis, tal. Y ayer llegó la obra maestra del estamento arbitral español. La obra que te demuestra que la competición está adulterada, como decía Xavi, pero no como decía Xavi. Ayer al Real Madrid le privan de una victoria que luego ya podríamos entrar en si es merecida o no, que me da exactamente igual, pero era una victoria que te acercaba un poquito más al título. Primero intentan hacer que pierdas. Eso es lo primero que intentan hacer. Poniendo el Zoom X 5 millones sobre el gol de Vinicius, a ver si encontraban algo que poder, de lo que servirse para anularlo. No lo encontraron. Luego el señor Jim Manzano inventándose un penalti que no existe sobre Hugo Duro. Y como vieron que no podían hacer que el Real Madrid perdiera, pues dijeron, vale, pues el Real Madrid no gana. Medina Cantalejo, Clos Gómez y ciertos árbitros que viven muy bien, que muchos de ellos son hijos de Negreira, que están puestos aquí por el ayuntamiento y que me dan la razón a mí y a tantos de vosotros en el hecho de hay que cargarse el CTA de arriba abajo. Mañana si queréis, amigos del CTA, sacáis un comunicado oficial de que hay que respetar a los árbitros. Al que hay que respetar es al Real Madrid Club de Fútbol. A ese hay que respetar. Hay que respetar al equipo que le da cierto brillo o cierta personalidad a esta liga. Una liga que se muere sin el Real Madrid. A ese es al que tenéis que respetar. Y le lleváis faltando al respeto muchos años, pero lo de este año es sangrante. Se supone que, bueno, Negreira ya no está. ¿Quién es el Negreira de ahora? Lo sabremos dentro de unos años, pero me gustaría saberlo hoy. Me gustaría saber hoy quién es el Negreira de ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos arbitrajes? Yo quiero saberlo. Me encantaría saberlo. ¿Por qué un árbitro ayer se empeña en que el Real Madrid pierda un partido y cuando ve que no puede perderlo se empeña en que no lo gane? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto a ojos de todo el mundo? ¿Por qué ni siquiera os tapáis? ¿Por qué nadie disimula? Es que hasta fue tan exagerado que hoy la prensa no sabe dónde meterse y lo tienen que reconocer. Sport habla de escándalo. Luego ahí en letras más tal lo intentan camuflar un poco, pero es un escándalo. Es un escándalo. ¿Y si esto lo hiciera el Real Madrid? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos porque nunca hay respuesta. Porque este tipo de escándalos nunca los protagoniza el Real Madrid. Lo de Negreira no lo ha hecho el Real Madrid. En lo de ayer en Mestalla no lo hizo el Real Madrid. Lo de los penaltis a Brahim y a Bellingham no los ha sufrido. O sea, no los ha hecho el Real Madrid. Por eso siempre te preguntas ¿qué se diría en este país? ¿Qué se haría en este país viendo lo que pasó en el Real Madrid de Almería? Si es el Real Madrid el que perpetra estos escándalos. Nunca los sabemos porque el Real Madrid no lo hace. Si ayer Gil Manzano hace esto pero al revés, a lo mejor todavía estaban metidos en Mestalla. A lo mejor todavía Gil Manzano no ha podido salir de Mestalla. Tendría que salir evidentemente protegido por la Guardia Civil. Supongo. Es fácil. Contra el Real Madrid es fácil hacerlo. Porque puede ser una tormenta no digo yo que no. Pero en dos o tres días se ha pasado y además con la Champions y tal pues ya se acordarán otros. Pero es agotador. Es agotador. Y luego lo del acta arbitral. Aquí tenéis el acta arbitral de ayer de Gil Manzano. En el minuto 999 estoy en las expulsiones. Minuto 999. También te digo. Esto no sabes ni poner el minuto bien. Yo ya no les pido que tal pero el minuto. El jugador Jude Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo. Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego se dirigió hacia mí corriendo en actitud agresiva y a gritos repitiendo en varias ocasiones It's a fucking goal. Está el árbitro reconociendo que le ha sacado una roja a Bellingham por decirle que es gol. No le ha llamado hijo de tal no se ha acordado de su madre no le ha insultado le ha dicho es gol y le ha expulsado. Se van a agarrar a que es que vino de manera irada no sé qué ¿Cómo quieres que venga? ¿Te ofrece un té? Mientras hola sí Gil Manzano mira soy Jude Bellingham por si no lo ves en mi cabecita mira un té creo que el gol que no ha subido al marcador debería haber subido al marcador ¿Qué quieres que vaya Jude Bellingham? Se van a agarrar a eso se van a agarrar a eso para luego clavarle no sé cuántos partidos de sanción a Jude Bellingham por decirle a un árbitro que era gol ¿Pero cómo quieres que vaya el Real Madrid a protestarte? Yo ayer hubiera recibido con los brazos abiertos cualquier expulsión a jugadores del Real Madrid si se comen al árbitro por los pies las cosas como son sin entrar ya lo sabéis en temas de violencia ni ponerte tal pero que se lo coman ayer al árbitro y si expulsan a cuatro cuatro que están bien expulsados y yo orgulloso de esos cuatro jugadores del Real Madrid que esa es otra ayer es el día en el que si te tiene que dar igual lo que te diga el árbitro ayer te lo tienes que comer claro no puedes sacar a los jugadores del campo porque ya se había acabado el partido pero de verdad es primero para que Giro Manzano no vuelva a arbitrar al Real Madrid pero para que no vuelva a arbitrar en su vida que no vuelva a arbitrar en su vida si seguro que con lo de ayer ya tiene la jubilación ganada ya la tiene asegurada que no vuelva a arbitrar este hombre en su vida que yo se lo comentaba ya que ayer el mejor árbitro de España es el cuarto árbitro del Real Madrid Sevilla el otro día pero no os dais cuenta de cómo va esto un cuarto árbitro que viene de la primera red que no está salpicado por el tema de Negrera que no ha cobrado de Negrera que no tiene no sé cuánto patrimonio que no es hijo de Medina Cantalejo tampoco que no está puesto ahí por el ayuntamiento le toca comerse un marrón o lo que pensamos que era un marrón porque el árbitro principal que ya la estaba liando contra el Real Madrid se lesiona y resulta que ese árbitro que no tiene antecedentes es el que mejor pita de toda España ¿por qué? porque pita lo que ve pero no os dais cuenta el mejor árbitro de España es un árbitro que no está ni en primera ni en segunda y que directamente es el mejor porque pita lo que ve que vuelva a lo de antes que el otro día contra el Valencia ya te la estaban liando que te la estaban liando que es que o sea contra el Valencia no contra el Sevilla perdón que Toni Kroos Kroos acabó desquiciado Carlo Ancelotti estaba desquiciado si no se lesiona el otro día a Díaz de Mera el partido contra el Sevilla tampoco lo ganas es así no te quiero contar el gol que le anulan al Real Madrid el otro día no nos acordamos parece que fue hace mucho pero es que fue hace cuatro días como quien dice y así es una y otra y otra y otra y el madridismo no puede decir nada y Real Madrid Televisión no puede decir nada porque se entiende que está presionando porque si se entiende que está adulterando la competición ¿qué hacemos ahora? con todos estos que dicen que Real Madrid Televisión ha adulterado la competición ¿qué hacemos? una de dos o castigamos a Real Madrid Televisión porque lo está haciendo muy mal porque no está haciendo bien su trabajo de presión y de adulteración de la competición o reconocemos que somos gilipollas por decir que Real Madrid Televisión ha adulterado la competición sabiendo que lo que ha adulterado la competición en este país son los puñeteros pagos a un árbitro durante 20 años que se sepa repito es que vamos si lo de ayer Real Madrid Televisión hizo un vídeo sobre Gil Manzano ¿qué pasa? que no le ha llegado a Gil Manzano no le ha llegado hasta el punto de sentirse presionado por Real Madrid Televisión ¿qué es lo que le llegó ayer a Gil Manzano? porque el vídeo de Real Madrid Televisión no le llegó a Gil Manzano pero algo le llegó a Gil Manzano algo le tuvo que llegar a Gil Manzano si no ayer otro día para hacer el arbitraje que hizo ayer totalmente convencido portadas de la prensa madrileña diario escándalo de campeonato Gil Manzano pita el final un segundo antes de que Bellingham marque el 2-3 y le expulsa después por sus protestas Ancelotti dice jamás me pasó algo así es inédito Vinicius resiste a Mestalla y con dos goles le da un punto al Real Madrid el Valencia de más a menos y por último grave lesión de Diakabin en otros resultados de la jornada de ayer Sevilla 3 Real Sociedad 2 Rayo 1 Cádiz 1 y Getafe 3 Las Palmas 3 hoy se juegan el Villarreal Granada a las 2 y el Marca Mallorca Girona a las 6 y media además arriba en la boca del lobo el Barça invicto a domicilio en esta liga busca acercarse al Real Madrid ante un Atlético eufórico el encuentro que se disputará en San Mames arrancará a las 9 de la noche y ya abajo Memphis contra la depresión Simeone junta al holandés con Morata ante un Betis al alza el encuentro que tendrá lugar en el Metropolitano arranca a las 4 y cuarto de la tarde en los mundiales de atletismo todo se quedó en el casi Jopis fue cuarto en 60 vallas a Sir Martínez le descalificaron y Mechal acabó sexto en el 3000 y en Fórmula 1 Sainz podio para empezar termina tercero tras adelantar dos veces a Leclerc en otro festival de Verstappen y ya por último Brahim tramita la nacionalidad marroquí aunque está en la prelista de España y en el diario marca escándalo en Mestalla el pitido final de Gil Manzano un error inaudito contra la naturaleza del juego señaló el final en pleno centro de Brahim Bellingham marcó y no protestó ni el Valencia Hugo Duro dice entiendo al Real Madrid arriba solo Red Bull puede conside Carlos responde a su situación límite en Ferrari con un tercer puesto y dos pasadas a su compañero Leclerc abajo exhibición mundial Nadal Alcaraz primer partido que se televisa en una plataforma como Netflix y recital de Pogacar en el este rato atacó a 81 kilómetros de meta y arrasó a sus rivales creo que han dado en la clave ni el Valencia dijo nada Maraja en sala de prensa dijo que bueno que claro que tal que cual Hugo Duro dijo que entendía el Real Madrid para que la gente de Valencia salvo los aficionados y los superdeportes tal que hoy la portada de superdeportes ni la tocamos obviamente para que toda la gente diga lo de ayer tal como tuvo que ser para que hoy así marca hablen de escándalo como tuvo que ser para que el diario marca directamente hable de que va contra la naturaleza del juego como tuvo que ser como tuvo que ser el arbitraje de ayer el robo a mano armada que sufrió el Real Madrid para que hoy toda la presa hable abiertamente de que fue un escándalo menos mal que dentro de lo que cabe si que te ponen que bueno pita un segundo antes bueno vale lo queremos medir así no nos pita cuando el balón está llegando a Belinda y aquí repito no añaden que se traga un penalti por cierto sobre Vinicius que ahí se quedó en el limbo y nunca más hablaremos de ello y que intenta convertir en penalti un absolutamente nada sobre Hugo Duro que eso también va en el debe del señor Gil Manzano y como hemos visto en el acta arbitral que os he traído aquí al canal expulsa a Yud Belinda por decirle que era gol eso fue ese fue el show de Gil Manzano claro hoy recortará Girona a lo mejor el Barcelona en una buena pero si como si queréis ya ya el próximo partido que creo que es el próximo sábado o domingo contra el Celta en el Bernabéu pues ya tiráis con todo ponéis a Gil Manzano otra vez y que el Barça si queréis se ponga yo que sé a tres o a cuatro puntos me da igual el Real Madrid va a ganar esta liga salvo que se la roben si se la roban pues se da la mano enhorabuena y a seguir claro hay que reconocerlo a nivel de regularidad el Real Madrid está siendo el mejor de esta liga pero muy de cerca está seguido muy 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 de cerca por el CTA la regularidad del CTA este año con los arbitrajes al Real Madrid es para verla eso sí pasa lo que pasa en el Real Madrid Almería que no fue nada en realidad y la que se lió en este país fue gordísima el problema es que esto ha dado la vuelta al mundo porque era un partido que todo el mundo estaba pendiente de él por el tema del racismo tal entonces ya te quedas a verlo como quien dice y claro el mundo entero ayer bueno yo vi recortes de Olé vi recortes de prensa italiana vi recortes de prensa británica etcétera claro bueno más que recortes sobre todo tweets posts en redes sociales y flipaban pues esto no es nada pero como os pensáis que funciona un estamento arbitral en el que el vicepresidente estuvo cobrando dinero de un club durante 20 años pues funciona así que no hay corrupción en el fútbol que no y no os metáis con los árbitros que son personas y sufren portadas de la prensa catalana mundo deportivo liga abierta el empate del Real Madrid en Mestalla aprieta la lucha por el título el Lirona puede ponerse a 4 puntos y el Barça a 6 Vinicius igualó el 0-2 inicial del Valencia y lío de Gil Manzano que pitó el final justo antes del 2-3 blanco sobre el Athletic Barça dicen ocasión de oro para un Barça que llega al duro examen de San Mamés en línea ascendente y ya abajo Fórmula 1 Carrerón y podio de Carlos Sainz que fue tercero dicen hablan de exhibición del español por detrás del imparable Verstappen primero y de Checo Pérez segundo y en el resto de partidos de la jornada Mallorca llenó nada a 6 y media reto Champions ante un rival crecido y Atlético de Madrid Betis a las 4 y cuarto a por un bálsamo tras el KO de la Copa y en el Mundial Indoor de Atletismo Jopis cuarto rozó la medalla y ya en el diario Sport fijaros cómo sería el tema escándalo el Real Madrid pincha en Mestalla al empatar un partido que fue muy tenso y en el que llegó a perder por 2-0 en la primera parte Vinicius provocó a la grada tras marcar un doblete y Bellingham fue expulsado después de protestar un gol que el colegiado no dio al pitar el final arriba la gran oportunidad del Barça los Blaugrana pueden colocarse a 6 puntos del líder si ganan en San Mames Verstappen arrasa y Sainz acaba tercero en el gran premio de Bahrain de Fórmula 1 y ya abajo el Lirona quiere sumar para seguir dando guerra en la liga Vinicius no provocó a la grada Vinicius no provocó a la grada a Vinicius le llevaban insultando no hubo insultos racistas pero si de otros llamando de tonto tonto y tonto más allá de los pitos que bueno los pitos al final te los comes hijo si te están silbando pues te están silbando pero estuvieron insultando todo el partido digo yo que lo menos que puede hacer Vinicius es esto no creo que sea una ofensa es decir para 51.000 personas que le están insultando desde la grada digo yo que esto no supondrá una ofensa supongo vamos digo yo que el chaval podrá decirle oye que no os oigo oye que os he marcado dos goles en este manicomio y habéis dejado de bramar más allá de la imagen de Vinicius condenando el racismo con el puño en alto que eso supongo que tampoco será provocar o a lo mejor para vosotros ya condenar el racismo es provocar que yo ya me espero cualquier cosa de esta prensa pero bueno que este es un día histórico el diario Sport reconociendo que hubo un escándalo arbitral contra el Real Madrid esto si que no lo había vivido yo como tuvo que ser como tuvo que ser para que el diario Sport hoy te hable de escándalo imagínate mundo deportivo no porque bueno mundo deportivo claro ellos a vender lo suyo fantástico pero el diario Sport te habla de escándalo la prensa catalana te habla de escándalo eso es para que tengas clara la medida de lo que viste ayer del robo que sufrió el Real Madrid ayer en Mestalla nos quieren robar esta liga y lo están haciendo muy bien para conseguirlo ahora bien la vamos a ganar vamos a ganar esta liga y la vamos a celebrar y luego no va a suceder pero ojalá cogiera Florentino dejase la liga encima de la mesa y dijera nos vamos de aquí a tomar por culo y os coméis la mierda que se va a quedar gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente